Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, te vas, te vas Sabiendo que no pude lograr En palma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me dices a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, te vas, te vas Sabiendo que no pude lograr En palma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me dices a mí? Y llorará por ti como yo algún día Y ahora te vas, te vas, te vas Y ahora te vas, te vas, te vas Sabiendo que no pude lograr En palma motivar el amor que yo por ti sentía Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Gracias.